Marruecos estaría detrás de la compra y robo de votos por correo en Melilla para las elecciones autonómicas. Comenzamos con el vídeo. Y es que las fuerzas de seguridad del estado están investigando la implicación de Marruecos en la presunta trama de compra de votos por correo de Melilla. Según han informado altos responsables de los servicios de información de la policía y la Guardia Civil, sus efectivos trabajan con la sospecha de que Rabat está tratando de asegurarse la presencia del partido musulmán, coalición por Melilla, en el gobierno de la ciudad autónoma para incrementar su influencia en este enclave estratégico. El asunto se está abordando como una amenaza para la seguridad nacional y la integridad territorial de España. Y es que las alarmas han saltado porque en números el martes había más de 10.000 solicitudes para votar de forma no presencial en la ciudad, lo que multiplicaba por 7 la media nacional en relación con el tamaño de la población, teniendo en cuenta además que en Ceuta había en torno a 2.000 solicitudes. Hoy han aumentado a más de 11.000 votos el 20% del censo, lo que implica que ha crecido de manera exponencial de día en día. Por el momento habrían entre 30 y 40 detenidos, pero se espera que esta cifra pueda aumentar. Sin duda alguna de confirmarse de que Marruecos está detrás se va a liar una muy gorda. Una vez expuestos los hechos os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, chao chao gente.